Otra vez el circo es noticia. Ahora se trata de un homenaje que el Club de los Payasos ha ofrecido a sus compañeros de profesión ya jubilados. El padre Mendizábal, un sacerdote que también colabora en este homenaje, nos introduce en el tema. Yo antes de ser cura fui payaso, pertenezco también a una familia de payasos. Y después de mi vida actuando de payaso, ya a los 20 años fui al seminario y mantuve mi relación con todo el mundo artístico. Y nunca la perdí hasta que una vez me llamó la Comisión Episcopal de Migraciones para que me hiciera cargo de todo el mundo, del circo, de la feria y del teatro revistado. O sea que ahora estoy como capellán nacional de todo este mundo. Hombre, yo voy rodando con el Jimmy hoy mi caravana, esta caravana que viene a ser un poquito mi casa, mi capilla, mi despacho. Y entonces yo ruedo con todo el mundo del circo, con todo el mundo de las ferias por todas las fiestas de España, hasta donde se va a llegar, para atenderles como cura. Y también como si queréis con un poco de asistente social, porque el problema es que todo este mundo que se encarga de hacer gracias a los demás, cuando tiene sus problemas, parece ser que los demás no se acuerdan tanto, no se acuerdan tanto de los problemas que tienen. Los hermanos Tonetti, como presidentes del Club de los Payasos, nos dan su versión del homenaje benéfico. El Club de Payasos, que fue una genial idea de una reunión que surgió de una comida de amistad entre payasos, sirve como de un lugar en el que aquellos señores que tuvieron que dejar ya la profesión, pueden tener contacto con los que están en activo, pueden referirles, puede ser el consejo para que los que andamos todavía trotando mundos, llevando carpas de circos, podamos, por el consejo de ellos, aprender la largueza del camino que tenemos que recorrer. Una antigua gloria, Eduardini nos habla de la situación del payaso jubilado. Los payasos, cuando nos jubilamos, quedamos en muy mal estado, como si nos hubieran dado una coronada grande, porque un payaso está cobrando 4, 5 y en máximo 6.000 pesetas. Y así transcurrió este entrañable homenaje a las viejas glorias de la pista, que nos ha permitido acercarnos a esa otra cara del circo, si no tan alegre, si más humana. Gracias.